y hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy yo en el vídeo anterior les dije que si rockstar notificaba de una nueva actualización les iba a traer vídeo y en qué consistían esas bonificaciones pero antes de comenzar quiero decirles a ustedes que le quiero mandar un saludo a pablo que fue el que me dijo el glitch que subí del tesoro del tesoro masivo él fue el que me informó del truco y se me olvidó mencionarlo en ese vídeo pablito te mando un abrazo y un saludo eres un crack auténticamente brutal gracias a pablo la gente se está llenando los bolsillos de oro bien antes de comenzar el vídeo quiero decirles que es oficial lo que yo notifique en el vídeo anterior por simple especulación rockstar games amplía las actualizaciones semanales un mes más sin contenido otra vez durante un mes no me lo puedo creer el juego el juego está roto el juego está rotundamente muerto no muerto en sí porque hay mucha gente que lo va a jugar sin actualizaciones pero está muerto en el contenido no le meten contenido al juego sólo bonificaciones 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 y más bonificaciones hay gente veterana que tiene más de un millón de dólares más de dos mil lingotes de oro con todo comprado y ahí si el juego sí que aburre bien vamos a ver todo lo que metieron esta semana que es bastante contenido porque todas estas bonificaciones se extenderán durante un mes durante un mes se extenderán estas bonificaciones y se los mencionaré para que sepan qué es lo que vamos a tener durante este largo mes de febrero dice un enfoque en las bonificaciones para comerciantes en red de online este mes este mes dice más por dos de dinero como yo les mencioné en misiones de modo gratuito llamado a las armas y más la actualización es el primero de febrero del año 2022 que es hoy en los próximos meses red de online continuará mostrando las oportunidades para que para que los jugadores planeen sus aventuras a través de las fronteras del juego con eventos especiales que incluyen bonificaciones en roles especialistas modos showroom y favoritos de los fanáticos y todo tipo de experiencias únicas agregadas al juego o sea que vamos a recibir más bonificaciones mensuales a lo largo de estos meses el 2022 lo veo negro lo veo perturbador como dice dross bonificaciones mensuales para comerciantes con una mayor demanda de pieles durante los meses de invierno los cazadores y comerciantes de todo tipo carniceros y gus macmillan incluido pagarán una bonificación adicional del 50 por ciento de dinero por todas las pieles que se les entregue durante todo el mes así que vamos a obtener 50 por ciento más dinero por entregarle pieles a gus macmillan y al carnicero en sí bien las pieles entregadas como materiales a crips también tendrán un valor aumentado mientras que todas las ventas de comerciantes completadas durante el mes de febrero pagarán el doble de dinero como yo les mencioné en el vídeo anterior que iban a pagar el doble como el mes de diciembre también seguimos aquí leyendo dice los comerciantes experimentados que se unan a proteger un lote de mercancías de los atacantes en el evento trail road recibirán el doble de xp de personaje y de rol por sus esfuerzos y todos los que jueguen a red dead online este mes recibirán 10 carnadas de depredador mientras que los naturalistas recibirán 10 tónicos de camuflaje también este mes recibiremos el por dos en todas las misiones del modo libre todas de todos los personajes de modo libre están en bonificación por dos de dinero y xp en saqueo ya lo saben en los eventos de los showdowns las series de combate esta semana hasta el próximo mes recibiremos esta bonificación también dice así el equipo que esté sentado en la cima de la mayor cantidad del botín gana jugar plunder resultará en por dos de dinero y xp para el próximo mes también tenemos por dos de dinero y xp en llamada a las armas todos estos son eventos del modo libre gratis frac dice frac pero no sé si es frac de lujo dice el sheriff de tumbleweed sam freman necesitará ayuda para localizar a una mujer secuestrada completa la misión de amor y honor de una de las tierras de oportunidades en cualquier momento de este mes que otorgará el frac rojo si confirmado el frac rojo de lujo por hacer la misión amor y honor también este mes recibiremos calendario de series destacadas este es un resumen de todas las bonificaciones de las series destacadas de este mes en red de online pueden saltar directamente a las series destacadas en cualquier momento directamente desde el menú principal de red de online todas las recompensas y ofertas se entregarán dentro de las 72 horas posteriores a la finalización del 1 que es hoy al 7 de febrero tenemos la serie de eliminación incondicional cree un atuendo personal y personalizado que no puedo hablar para recibir una oferta del 50% de descuento en cualquier perro del campamento visita la olla del estofado de tu campamento para ver la receta del estofado especial de crips y prepararla en cualquier momento de esta semana para recibir gratis un atuendo de ti life para que lo use crips un atuendo de crips del 8 al 14 de febrero serie new hannover crea un artículo mientras estás en una fogata para recibir la bandera rosa del campamento rastrea encuentra y caza cualquier animal para recibir una versión roja de corwick hat protege el pueblo valentine de los atacantes en cal to arms esta semana y llega 3 para recibir un poncho rojo llega a la oleada 3 para recibir un poncho rojo juegue en cualquier momento de esta semana para recibir 5 brandies finos y 10 barras de chocolate para conseguir a su amado o disfrútenlos solo sin juzgar aquí gane cualquier serie destacada para recibir una oferta de 5 lingotes de la mesa del carnicero un 5% de descuento del 15 al 21 de febrero sport of kings lat stand series ya saben ustedes cuál es los propietarios de un campamento grande recibirán una oferta del 50% de descuento en una tienda de campaña complete una misión de venta del comerciante y llene completamente de materiales de comerciante para recibir 2000 de xp adicionales del 22 al 28 de febrero que fue la fecha que yo les dije que se podrían extender estas bonificaciones porque yo les dije que mediante los cupones caducaban el 28 de febrero y fue fijo que hasta el 28 de febrero son estas bonificaciones porque se veía venir se veía o sea no es que yo soy Nostradamus pero lo acerté lo acerté dice del 22 al 28 de febrero juega la serie destacada de esta semana para recibir una oferta de 30% de descuento en una fogata de lujo fabrica cualquier artículo en la tienda de gus para recibir un par de guantes rojos muflet a mitad de descuento todos los corsairs sombreros de copa corbatas vestidos y todos los servicios de peluquería para aquellos que buscan embellecer en las cosas para esta noche de fiesta en la ciudad ya saben esto en descuento me lo mencionaron alguien que no recuerdo el nombre que me preguntó titi están en descuento los corsés y yo le dije que no pero si están en descuentos porque yo no tengo personaje mujer entonces no podía confirmar eso pero como no lo vi dije que no pero si están en descuento estabas en lo correcto crack también los naturalistas pueden visitar a harriet y comprar el kit de muestra con cinco lingotes de oro de descuento feromonas de animales legendarios con un 70% de descuento y mientras el legendario trampero gus macmillion ofrece un 40% de descuento en randhorn trinklin con un 40% de descuento también aquí menciona que el rifle barman está en un 75% de descuento y el carcano tiene un 40% de descuento y también dice lo de los caballos que lo mencioné en el vídeo anterior que están en un 40% de descuento y eso ha sido todo lo relevante de esta actualización semanal de red dead online la verdad es que estoy muy muy decepcionado con rockstar games de nada de nada ha servido el hashtag red dead online que ha sido tan relevante en este mes aproximadamente que llevamos usando este hashtag no ha sido relevante para nada haré otro vídeo hablando sobre esto y bien es lo que hay otro mes sin contenido para los jugadores de red dead online la verdad es que el juego está rotundamente muerto espero que les haya gustado el vídeo ya hablaremos un poco más de esto en un vídeo separado que no tenga que ver con la actualización rockstar no esperaba nada de ti y aún así logras y sigues y vuelves a decepcionarme espero que les haya gustado el vídeo si es así denle like suscríbanse cuanto con su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo